y hola buenas a todos chavales hoy voy a traeros el final de una de las facciones más concretamente la de los decepticos de este juego del decept del transformer war of for cybertron o guerra por ciberthron bueno la verdad que la variación es la verdad que el juego me gusta bastante he conseguido por lo menos los vídeos que estén en castellano tocando una pequeña cosilla y en la configuración y bueno vamos al lío vamos a ver la campaña solo campaña resumen de céptica bueno aquí veis tengo los dos partados como veis en los distintos capítulos cinco capítulos por cada uno y bueno ya tengo finalizada la de los autobots la de los escépticos que me la tengo pasada pero bueno voy a poner esta para que la veáis y la verdad que el juego está bien me ha gustado aunque lo he visto un poquito repetitivo en en el desarrollo de ambos capítulos vamos sea por un lado de cépticos el desarrollo es bueno a lo tienen en este común unos van a destruir a z prime en una parte que es el plane anterior ya que los países son los que los líderes de los autobots que luego al final del capítulo se convierte óptimos le dan el liderazgo y al final le dan la matriz de liderazgo y los de cépticos pues quieren poner el energón en el núcleo de ciber tron para destruir el mano para controlar el planeta y bueno mostré un primer enfrentamiento con 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 omega omega supreme que es el guardián de del núcleo y nada aquí vemos los personajes que tenemos el sound way conocido de los de los cómics ya que desde su pecho salía el laser big busado rabas creo que se llamaba el perro ese que había una especie de leopardo o el perro bueno me juego como megatron que me mola mazo ya que el cañón de fusión que lleva pero los pepinazos que te cajas coño este y vamos al lío verdad que no ha sido muy difícil el final también está en el fácil pero bueno para que veáis un poquito ya que este juego ya le voy a dar por fin y quitado e intentaré buscar otro por ahí voy a ver si consigo que me funcione el del beat my cry y nada vamos a ver si poquito a poco este canal va subiendo que ya tengo 30 suscriptores que paso y he visto bueno aquí vamos al lío bueno aquí vemos como omega se recarga con esas baterías y se reactiva para continuar peleando pero vamos que esto va a durar un poquito como veis el bicho es un borrico de rabo y tiene unas armas que machacan como vamos a coger un arma pero no tenemos que destruir los cañones estos no tenemos que contaminar el bicho este para que cuando lo coja se quede todo tonto y voy a coger la metrallita esta una vez ahora trae el energón se lo enchufa y se queda tonto y ahora po ya pudimos aquí manteca buena ya y ya y ya ah, voy a tirar otro ¡Coño! Los boss aparecen ahora para interrumpir un poquito y ahora tenemos que lanzar otra vez ¡Bah! El sistema está corrupto, pero todavía... Ahora hay que dispararla ahí al centro y este bicho dispara unos bolones aquí como un borrico que se los carga todo ¡Oh, puta! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Oh, puta! ¡Que me está dando con los rayos esos! ¡Uff! ¡El cabrón! ¡Puta madre! ¡No, ya está! No, los cubos ahora quedan así Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.